Hoy es un día especialmente emotivo. Hoy podemos decir que cada paso que damos hacia adelante es una mirada hacia atrás. Tras el paso de los años, más de un siglo, se destaca el edificio del Colegio Corazón de Jesús. En el recuerdo de muchas generaciones ha quedado el espacio del antiguo salón de actos, habitaciones ocupadas por las religiosas, frondosos, castaños. Hace unos años atrás, ante la necesidad de transformaciones edificias y brindar una mayor comodidad para la realización de tareas diversas, nació este hermoso proyecto en favor del mejoramiento de la calidad de las actividades educativas que aquí se brindan. Sorteadas varias dificultades, hoy se hace realidad la culminación de este sueño que beneficia a nuestros actuales alumnos y a generaciones futuras. En nombre de la comunidad educativa del Colegio Corazón de Jesús, agradezco al ingeniero Jorge Plasenzotti, que colaboró muchísimo con la obra, y en la persona del señor Intendente Juan José Plasenzotti, a la actual gestión municipal, por su compromiso con la educación de los jóvenes de esta comunidad. Solo me resta invitar a quienes se beneficiarán con el empacio amplio físico para el dictado de clases y otros tipos de actividades que valoremos y cuidemos esta obra de gran envergadura. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Está claro que con lo que hemos escuchado y de lo que se ha expresado en el acto, es un día muy importante para el Colegio Corazón de Jesús. se logró el objetivo tan ansiado, ese sueño que tal vez se veía tan lejano hace ya siete años cuando comenzaron con el proyecto de poder tener este Salón de Usos Múltiples que hoy ya es una realidad. Nosotros siempre hablamos con hechos y esto sin duda que es uno de esos y pueden estar orgullosos quienes han colaborado y quienes han formado parte para que esto se pueda lograr. Agradecer tal vez a muchas personas, a quienes hoy integran la Asociación de Padres, pero como bien decían, han sido varias las comisiones que han transcurrido durante estos años y que todos son parte de esto. A los directivos, a los docentes, a los alumnos, que como bien decían, son los que van a disfrutar y utilizar este lugar y que deben cuidarlo porque ha costado mucho esfuerzo. No solamente de parte del municipio que ha hecho un aporte muy importante para poder finalizar y terminar este Zoom, como cada una de las familias, como bien se decía, con la adquisición del bono en contribución y con cada uno de los beneficios que se fueron haciendo. Sin duda que el video que acabamos de ver para todos debe haber sido muy emotivo, ver a las hermanas que desde algún lugar lejano nos están saludando y que hoy quisieran haber estado en este lugar. Y quiero sintetizar y quiero poner el nombre de todas las hermanas a la hermana Fabiana porque la verdad que tenemos un cariño muy grande hacia ella, por lo que vemos es recíproco, no solamente hacia mí sino hacia mi padre y quedo expresado que a toda la comunidad educativa. Ella ha sido un pilar fundamental y como bien decía, el ir a golpear la puerta al municipio muchas más veces en la gestión anterior, eso también hay que recalcarlo. La gran cantidad de aportes o la mayoría de los aportes se realizaron en la anterior gestión del ingeniero Jorge Plasensotti, otra parte en nuestra gestión. Cuando venía Alicia con la hermana Fabiana, charlábamos y bueno, se veían tal vez muy lejano hace unos años que hoy estemos en este lugar y bueno, aquí es una realidad. Es muy importante, como bien decía, de seguir apostando a la educación desde el municipio. Hemos dado clara muestra de ello, no solamente en esta gestión sino en la gestión anterior, colaborando con todas y cada una de las instituciones educativas de nuestra ciudad. Con el colegio no ha sido la excepción para nada, más allá de estos aportes que hemos dado para la construcción y terminación de este Zoom. También hemos aportado para equipamiento informático, que oportunamente nos habían solicitado. Así que hay que seguir apostando a la educación. Sin duda que la educación es el futuro. Tenemos que seguir metiéndole ganas, metiéndole pilas a la educación porque es la única forma que podamos construir el país que todos queremos. Muchas gracias.